No irás con tantas dos horas hermosas te atorazo Mi bello ángel que talló del cielo Soy un simple pobre diablo que corro con suerte Que logro tenerte por hora divina Más que en cada esquina te guste Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Te dedo un boile en cada segundo Me voy de este mundo para sentir que a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Pa' no me abandonar si me quedo solo Solo sin ti Tienes que reconformarme, agarrar y leitarme De tu mi bello ángel yo estaba perdido Siempre que después de ti yo soy otra persona Ya no me panos pa' te paso panmigo Por eso te digo de tu Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Te derrumbe el ritmo en cada segundo Me voy de este mundo Conséntete Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Pa' no me abandonar si me quedo solo Solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona La que me emociona por ti Te derrumbe el ritmo en cada segundo Me voy de este mundo Conséntete Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo Pa' no me abandonar si me quedo solo Solo sin ti Te derrumbe el ritmo Gracias por ver el ritmo